aquí tengo otra caja de adventure force esta la hicieron el año pasado tan bonito el carro este debe ser un vmw y esto no se sabe ni que es y aquí un Ford Mustang un camión de gasolina y el otro es un... no se... un Chevrolet si un Chevrolet esto lo compre yo ayer en Wormat fui a un Wormat lejos de donde yo vivo porque aquí no trae ya... bueno no trae nada pero no que pasa encontré el otro día ocho... quería cinco MASHBOX pero... joder... andan perdidos entonces fui a comprar algo al otro Wormat lejos de donde yo vivo y entonces... compré lo que quería... fui hasta la parte de los juguetes... nada mi amigo... nada... 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 tampoco... entonces dije bueno ya que estoy aquí déjenme comprar esto que yo tengo... algunos de la colección... esta que sacó Wormat y me dan a escoger como dice la canción... primero me quedo con el Ford Mustang este... segundo bien W... o puede ser este primero y este segundo no importa... tercero ahora este Chevrolet... y cuarto... el camión de gasolina para... para echarle gasolina a los carros... y esto la verdad que yo no sé ni qué cosa es... y como yo no lo voy a abrir... a ver lo que dice abajo... lo voy a dejar ahí... que ustedes creen de eso...